Mi amado Señor, en este día que termina, quiero agradecerte por permitirme vivir este momento contigo, por cuidarme y darme la oportunidad de llegar hasta el final del día, y por permanecer cada instante de mi día junto a mí. Gracias te doy esta noche, por permitirme ahora estar junto a mis seres queridos, por ese regalo de la vida que son los hijos, esa bendición que son los padres, por haber sido mi fiel acompañante el día de hoy, Gracias fiel y amoroso Jesús, porque me permitiste ver este día, y me cuidaste como tu hijo durante el transcurso de este día. Me demostraste tu protección y tu gran amor. Te agradezco que hayas estado presente en cada momento de mi día. Padre de bondad, en esta noche, quiero solo alabarte y bendecir tu espíritu, pues no encuentro otra manera de agradecer todo lo que haces por mí. No me alcanzan las palabras o acciones para venerarte. Por ello, te entrego mi vida y la consagro a ti. Gracias porque me has permitido contemplar tus bendiciones en las pequeñas cosas de la vida. Padre eterno, te pido en esta noche que me mires con ojos de bondad, perdona mis pecados y aumenta mi necesidad de amarte. Te abro mi corazón para que caiga sobre mi vida la ternura de tu espíritu. Te entrego mis obras de hoy, mis oraciones, lágrimas, mortificaciones y sacrificios. Dios, transforma mi debilidad en fortaleza y mi desesperación en fe y esperanza. Sé tú mi escudo. Guíame por los caminos de verdad. Protégeme en las batallas y ayúdame a tener victoria en cada situación que se me presente. Gracias, mi hermoso Padre, por tanto que me brindas. Gracias por escuchar mis súplicas. Te entrego mis sueños y mi descanso. Permanece a mi lado. Acógeme en tus brazos y no me desampares nunca. Gracias por tanto amor, mi hermoso Padre. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Amén.